Descuidado y olvidado, así se encuentra la Alameda de los Incas en el Distrito de Independencia, a pocos metros del terminal del Metropolitano del Naranjal. Quisiera que mejore el pueblo, que haga pistas, que arreglen las calles, las avenidas, todo, especialmente esta parte de esta avenida de acá, debe estar presentable, bonito el distrito, para que él tenga otra oportunidad tal vez de que lo vuelvan a elegir. Bueno, yo pienso ahoritita de que el alcalde debe ponerse las pilas y trabajar lo que nos ha ofrecido, porque en la campaña nos ofreció hacer miles de cosas y no cumple, especialmente donde yo vivo hay un parque que está muy descuidado, no hay nada. Esta Alameda también debe estar bonito, como es la central del distrito, debe estar bien visto, bien hecho. Según los indignados transeúntes, esperan un cambio inmediato para esta zona, que se encuentra desde febrero abandonado. Falta más preocupación por parte del alcalde, los que están encargados piden regalo. ¿Siempre pasa usted por ese lugar? Sí, siempre paso. Sí, siempre paso lo que necesita, siempre echarle agua. ¿Usted está viendo este descuid? Bueno, esto, desde más o menos, hasta el mes de mayo, más o menos, ha estado bien. ¿De ahí adentro? Sí, ya se han descuidado, parece que han dejado de regalo. Bueno, es descuido de las actualidades, porque no vienen a hacerlo, pues, tienen que venir a hacerlo. ¿Eso siempre pasa por acá? Siempre vengo a comprar acá, este, a la ferretería. Sí, vengo a comprar y estoy esperando al señor que me despache. Bueno, yo siempre lo veo así, porque casi no vivo por acá yo, me vivo por otro lado de la Panamericana. ¿Qué quiere usted que mejoren? Claro que mejoren, pues, en el pasto. Esperamos que las autoridades de independencia solucionen de inmediato la falta de limpieza y seguridad en este sector populoso de Lima Norte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!